Para vivir Se necesita un mundo nuevo descubrir Para vivir Por el camino de la vida Hay que seguir con la esperanza De llegar a ser feliz Aunque dejemos otro amor en el pasado Para vivir Hay tantas cosas que se pueden compartir Tantos momentos que se pueden convivir Con la tibieza de tu amor Entre las manos Para vivir Yo necesito de tu amor Para vivir Para vivir Por el camino de la vida Hay que seguir con la esperanza Y de llegar a ser feliz Para vivir Para vivir Enamorada Enamorada Para vivir Para vivir Por el camino de la vida Para vivir Para vivir Para vivir